Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo hacer un círculo punteado en Word. Para iniciar, abrimos el archivo de Word. Allí, desde el menú Insertar pulsa en Formas y debes dar clic en la opción Elipse. Ajusta el tamaño del círculo en el documento. Tras esto, selecciona el círculo y desde el menú Formato de forma, puedes cambiar su apariencia en Contorno de forma. Desde Relleno de forma, da clic en Sin relleno para que sea modificada su apariencia. Luego, da clic derecho sobre el círculo y abre la opción Formato de forma. Abre la sección Líneas y desde el campo Tipo de guión selecciona el punteado a usar. Desde la opción Ancho, puedes aumentar los puntos para ver el punteado más amplio en el círculo. Puedes elegir otro tipo de punteado para ver el cambio en el círculo. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!